En abril de 1982, la dictadura argentina inició la única guerra que protagonizaría el país desde su conformación como nación a fines del siglo XIX. A escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. Para un régimen que se caía a pedazos, carcomido por sus propias atrocidades y una economía en bancarrota, recuperar los territorios del Atlántico Sur funcionó como espejismo popular para revertir una imagen fuertemente dañada ante la opinión pública. Debe comprender Gran Bretaña que su gesto y sus actitudes forman parte de algo que no condice dentro del contexto del siglo que estamos viviendo. 40 años después, Malvinas sigue siendo una historia incompleta. Un relato incómodo que desde el poder político siempre se quiso silenciar, esconder clausura. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Los que cayeron están vivos para siempre. Por eso hay una historia oficial de Malvinas y otra que subyace en la memoria de quienes participaron del conflicto, que siguen luchando año tras año, no ya contra soldados extranjeros, sino contra el olvido, la discriminación y la injusticia. Es el caso de las mujeres enfermeras, cuyo desempeño fue determinante hasta incluso varios meses después de finalizada la guerra. Mi nombre es Estela Marisbota, soy veterana de Guerre de Malvinas, enfermera profesional, cabo principal en esos momentos. Estaba yo trabajando en el área material Córdoba. Ahí, en ese lugar, hay un escuadrón que se llama Escuadrón Sanidad. En esos momentos, el jefe del escuadrón, él nos convoca y nos dice, primero les voy a preguntar, dice, ¿quién quiere ir al conflicto del Atlántico Sur? O si no, la voy a asignar. Me tocó mi turno, le dije yo al señor Comodoro. Después nos dieron un pasaje en tren, viajamos en tren. Y bueno, yo soy nativa de Villa María, ahí estaban mis padres, el tren paró en Villa María. Y bueno, cuando lo vi a mi mamá y mi papá y yo quería servir a mi patria, y ahora mi patria me está llamando. Le digo, no se necesitan enfermeras. Y bueno, voy a ayudar a mis compatriotas, a mis camaradas, le digo. Mi nombre es Marielena Otero, Helen. Hago una investigación donde en primera instancia iba a abordar un grupo de mujeres que se habían desempeñado como enfermeras en la base naval de Puerto Belgrano. Las enfermeras, las mujeres como enfermeras en las tres fuerzas armadas, entonces fueron muy diferentes las cualidades que tuvieron. Tanto en el ejército como en la fuerza aérea, eran mujeres que eran profesionales, eran mayores de edad y fueron voluntariamente a partir de una propuesta que le hizo en ese momento el Estado dictado. En el caso de las aspirantes navales que estaban en la armada, ellas estaban estudiando en la base naval de Puerto Belgrano. Había sido una convocatoria extraordinaria en todo el país para que las mujeres ingresaran a la armada como aspirantes navales. Eran chicas de 15 a 21 años, estamos hablando de menores de edad, que vivían en la base que era el sur de Buenos Aires y que estaban recibiendo instrucción. Algunas estaban terminando la secundaria dentro de la base. Cuando estalla la guerra, sin saber nada, comienzan los preparativos de los bucos hospitales. Del Bahía Paraíso específicamente. Ellas empiezan a preparar la base, pintan la cruz que siempre pide que se haga sobre los hospitales, sin saber qué estaba sucediendo. Solo el 2 de abril, viendo un pequeño televisor, cuentan ellas que se enteran. Ni siquiera por sus superiores se enteran. Estamos hablando de mujeres, niñas mujeres, dicen muchas de ellas, entre 15 y 20 años, que no eligieron participar de la guerra y que sin ser profesionales, siendo estudiantes, asistieron no solamente en sanidad, sino también psicológicamente a todos los que están llegando heridos a la base. Entre ellos, los primeros caídos de la guerra que fueron Hiachino y Urbina. Hiachino muere y Urbina, el CAG Urbina, es asistido por estas estudiantes de enfermería. Es decir, había de todo el país. Por decisión del Estado Mayor que conducía las operaciones militares, los heridos en combate eran trasladados al continente, donde el trabajo de las mujeres enfermeras era de estajo. Allá en Comodoro, no recuerdo bien cuándo llegué, pero creo que fue en mayo del 18, me parece, más o menos por ahí. Ya sí, ya se había tirado la primera bomba, porque el primero de mayo ya se había desatado todo. A mí me dijo el brigadero, bueno, usted va a ir al hangar. Ahí era en el hangar, era donde se hacía la resección de todos los heridos, ya sea de fuerza aérea, sea de marina, sea de ejército. Venían pies de trinchera, venían deshidratados, venían desnutridos, venían pies de trinchera. El pie de trinchera le pasaba eso a los chicos porque ellos estaban en trincheras, en huecos. En esos huecos permanentemente tenían agua, porque fluía el agua, salía el agua. Entonces ellos tenían permanentemente los pies mojados. Si se pasaba mucho tiempo infectada y estaban ahí adentro de ese borseguí y no se las curaba, se empezaban a necrosar. Bueno, en ese caso llegaban muy muchos, muy muchos con pies de trinchera. Y bueno, entonces a estos chicos teníamos fuentones, le colocábamos agua caliente y con unos toallones los cubríamos. Veíamos si se revertía esa situación. Bueno, ellos cuando nos veían a nosotros se sorprendían porque, claro, en esa época no había mujeres y menos mujeres militares. Claro, cuando nos veían decían, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? ¿Dónde estamos? Todas esas preguntas, claro, porque venían de un infierno, de algo que los tenía agobiado. Y al verlos a nosotros era como que, no sé, le dieron a su mamá o a su hermana. Entonces, por lo menos en mi caso yo le explicaba, soy enfermera, estamos acá para ayudarlos, para curarlos. Y bueno, para contenerlos. En algunas de algunos venían bastante deprimidos, entonces los conteníamos. Algunas veces era necesario medicarlos, otras veces no. Hubo dos ocasiones que a mí me quedaron muy marcados. Un chico que venía con un shock emocional. Él no se había dado cuenta que le faltaba la pierna. Cuando se descubre, sorprende, yo estaba ahí y teníamos que sonreír y hacerle buena cara. Bueno, y fue bastante duro para mí porque no sabía cómo hacer. Fue algo terrible porque nunca había visto una cosa así. Y bueno, traté de hacer lo mejor posible para contenerlo. Y bueno, los chicos estos que venían desnutridos, hay muchos que, hay muchos, bueno, que la situación era muy fuerte para ellos y es como que si su estómago se cerrara y no podían comer porque no tenían hambre. Fue un shock emocional de estar al frente de todo. Algunos contaban que le había explotado el compañero al lado. Eran niños, eran niños hombres, como yo les digo, que se transformaron en hombres de un momento para otro y que la verdad que fue bastante fuerte para ellos. Yo era duro, entonces había que alentarlos, pero era alentarlos y también alentarlos a nosotros porque había momentos que también caíamos. Nos habían preparado, pero para una de ellas no. Entonces recibían a los heridos, hacían el triage, dividían a quien iba a la cámara hiperbálica porque tenía pie de trinchera, porque corría el riesgo que se le amputaran a alguno de sus miembros, quien estaba en estado de nutrición, quien estaba con estado de shock psiquiátrico. Ese era el primer encuentro con los heridos. En medio de todo esto, el grito por sus madres. Y estas mujeres nos ponemos en esa situación, recibiéndolos, conteniéndolos, diciéndoles que va a estar todo bien. Muchos de ellos no sabían escribir. Entonces estas mujeres escribían las cartas para sus familias diciendo que estaban vivos. Y me están diciendo que no fueron parte de la guerra. Les están negando su reconocimiento. Teníamos una habitación chiquitita en donde descansábamos. Y cuando nosotros entrábamos a esa habitación, lo único que nos sacábamos los borseguís, porque dormíamos vestidas de verde, siempre de verde, con el casco y el armamento. Sonaba la sirena y salíamos corriendo, íbamos, subíamos la ambulancia. Hay chicas que la llevaban para el lado de cirugía, al hospital y a terapia intensiva. Y bueno, yo que me tocaba el hangar, iba a aparecerla. Así que siempre, siempre alertas estábamos. No nos dejaban tener momentos muchos de descanso para explayarse porque nos daban siempre tarea para que no decaigamos. Porque algunas veces, algunas, se deprimía y caía, digamos. Pero bueno, entre nosotras más o menos nos alentábamos. Luego de 74 días de combates, en los que quedó demostrada la abismal diferencia entre una potencia militar como Inglaterra y la Argentina, la dictadura se rindió el 14 de junio de 1982. Todo Comodoro y Llobadella estaba oscuro. No permitían ir a la orden de no prender ninguna luz. Entonces, el día que dijeron que había terminado la guerra, una de mis compañeras sale, sale del hospital y se fija y ve que está acomodado, se va a dar iluminado. Fue una alegría y a la vez tristeza porque, claro, fue alegría al ver las luces porque era la primera vez que lo veíamos iluminado y veíamos... Y era triste para nosotros por haber vivido esa situación, ver tanta gente morir y, bueno, y no poder decirle a nuestra patria, a nuestra sociedad, ganamos la guerra. Fue un poco doloroso. Qué sé yo, era algo que nos dolió porque tantas muertes y en vano, digamos. Ellas transcurrieron hasta diciembre. Ellas dicen que en diciembre termina la guerra para ellas porque dan de alta el último herido. Sí, no fue el 14 de junio cuando termina la guerra para ellas, sino hay distintas temporalidades, ¿no?, para los combatientes. Pienso en hablar en términos de combatientes porque ellos siguen combatiendo buscando sus derechos. No es que combatieron antes, siguen combatiendo contra el Estado que los obligó a luchar contra otra nación. Y estas mujeres también son combatientes porque luchan por su reconocimiento social y también estatal. En poco más de dos meses, la Argentina pasó de la euforia a la desazón más profunda. El viento helado del Atlántico calaba los ánimos de una población aturdida por la propaganda castrense, que firmaba no solo la rendición y el retiro de las tropas de las islas, sino la desmalvinización de la sociedad. Malvinas era nuevamente historia silenciada, parte de un pasado que había que enterrar clandestinamente, como los cuerpos que no aparecían. En ese momento ahí, era todo muy, digamos, una camaradería que jamás se vio. Pero cuando volvimos, todo cambió. Cambió totalmente porque sí nos reconoció la Fuerza Aérea con su diploma, el Honorable Congreso con la medalla y el diploma. Pero cuando llegó el momento de decir, bueno, todos estos van a cobrar ahí, hicieron una separación. Entonces vamos a separar los que están en las islas de los que estuvieron en el continente. Los que están en las islas van a cobrar y los que estuvieron en el continente no van a cobrar. La sociedad argentina pasó de él, si quieren venir, que vengan, del dictador Galtieri en una Plaza de Mayo, colmada de fervor patrio, a la más desgarradora indiferencia hacia quienes le pusieron el cuerpo a la guerra. Entonces trabajé sobre todo sobre este grupo. Son de los grupos de los vulnerables, de los más vulnerados en la Guerra de Malvinas. Porque tanto las enfermeras del ejército son consideradas veteranas. Las enfermeras de Fuerza Aérea, algunas de ellas, por sentencia judicial, han sido declaradas veteranas, otras no. Y en el caso de las aspirantes navales, ninguna de ellas es reconocida por el Ministerio de Defensa, por la Armada mucho menos, y por el Estado Nacional. Todos los que hicimos la logística del continente, todos los que estuvimos ahí al pie del cañón, curando, somos veteranos y no somos veteranos. A nosotros sí nos dieron la medalla y a mucha gente no le dieron la medalla. Ni siquiera ni de la Nación, ni del gobierno de la provincia de Córdoba. Porque yo he intentado juntar los papeles, pero como no figuro en la lista del Ministerio de Defensa, porque Fuerza Aérea no nos incluye en esa lista, es donde están todos los veteranos que cobran. En esa lista tendríamos que estar nosotras también. Ellos nos borraron, o sea, cerraron esa parte, nos anularon, nos borraron directamente. Estamos peleando, estamos peleando, hay dos chicas que ya fueron reconocidas con un abogado acá en Córdoba, pero lo empezamos en el 2011 y el fallo, las cámaras dieron positivo, pero el fallo dio negativo. Y bueno, y quedamos ahí. Además de los muertos en combate, Malvina siguió cobrándose vidas que no pudieron superar la tragedia humana que implica una guerra. Incluso esas heridas trascendieron generaciones. Charlando con combatientes de distintas asociaciones preguntamos sobre sus hijos y comenzaron a salir las narrativas que estaba habiendo muchos suicidios entre hijos e hijas de combatientes. Entonces pensamos en esta violencia que no acaba, en esta violencia que quizás ejercemos todos como sociedad con el olvido, que ejerce el Estado con la negación y que traspasa generaciones. La guerra no la vivió la Argentina en sí, la guerra la vivió Comodoro Rivadavia para abajo. Comodoro Rivadavia para arriba. Estaban en la época del Mundial. Y sí, ayudó a la gente. Yo no voy a decir que no ayudó, que no mandó yo, ¿para qué? Pero nada más, ellos no vivieron. Fue como que pasó, como que pasó, como que ya no... Bueno, ya pasó, es una cosa... Cuando yo volví de Comodoro, me presenté al lugar de trabajo. Bueno, dice el otro día, presentése al trabajo. Como que sí, no tuvo la relevancia que ahora está teniendo, ni la importancia, nada. Fue una convención normal como cualquier otra. Hay que decir, hay que seguir haciéndolo y concientizando a la gente y hacerle llegar, digamos, el trabajo de la enfermera. 40 años atrás, estas mujeres pusieron su vida al servicio de una causa. Y aunque parezca mentira, aún hoy siguen peleando y reclamando su identidad de veteranos. Lo que logramos a través de esta lucha, digamos que siempre hablamos, donde la universidad genera estas demandas y las lleva, no solamente a la comunidad, sino a los otros estratos oficiales, es que en 2019, a través del Parla Sur, se les hiciera un reconocimiento por su labor durante la guerra. O sea, estamos hablando de que un organismo extranacional las reconoce, pero aún no en nuestro país. Bueno, hay mucho para discutir qué hay detrás de los de abril y quiénes son los que se alegan la propiedad de las Islas Malvinas, o de la causa Malvinas. El pasado reciente está acá. El pasado reciente, para todos aquellos que dicen que hay que dejar todo atrás, es convive con nosotros. Las mujeres que conviven con nosotros. No son parte de los relatos del pasado. Y están haciendo sus demandas a partir de un presente. Un presente que pone nuevamente, en el marco de los 40 años, la discusión sobre Malvinas, los sentidos de Malvinas. Y también, en el caso de las mujeres, hay un contexto de producción discursiva que también habilita a que se les reconozca. Entonces, hay que leer, creo que también, las sentencias judiciales de las mujeres de la Fuerza Aérea en ese contexto. Hay contextos que acompañan a que se reconozcan. En el caso de las mujeres de la Armada, aún no hemos logrado ese reconocimiento. Pero bueno, acompañamos. Y este creo que es nuestro mayor llamado como investigadores e investigadoras sociales. Acompañar las luchas desde nuestro lugar. Los testimonios de estos podcasts fueron grabados a partir del conversatorio 40 años de la guerra de Malvinas. Conflicto bélico, luchas por justicia y soberanía, organizado por la Secretaría de Extensión y el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. La producción periodística, artística y edición general es una coproducción del área de prensa y comunicación institucional de la FFIH y Mixbox, productores de audio.